Entonces, ¿me sirve un buen caldo de cabeza? Oiga, señor, estoy con un hambre, pero, ay Dios, no sé ni qué comer, hay tantas cosas ricas que veo por acá. Acá pues tenemos el cuy frito, tenemos truchita frita, tenemos también caldito de cabeza. Ahorita, ¿sabe qué? Estoy así como el estómago medio herido, un caldo de cabeza, ¿tienes caldito de cabeza? Claro, sí, caldo de cabeza. Ya, pero que rico también el cuyo, quisiera comer el cuy frito. Acá se cocina todo rico, porque en la pecuaria cocinamos fresquito del día. Claro, diga, sí, sí. Todos los lunes les invitamos más bien. Todos los lunes, mamá. Todos los lunes les invitamos más bien para que vengan a consumir acá, porque acá se cocina fresco, rico y natural. Es lo que me gusta. Es natural. Todo natural, señor, todo natural, está bien. Entonces, ¿me sirve un buen caldo de cabeza? Sí, un buen caldo. Con su cebollita, todo ahí, con eso rico. Todo. Con culantro, con su cebolla, con todo. Con culantro, eso, eso, pero buen servido ya, bien servido para volver otra vez, así se hacen los clientes. Con yapas. Con yapas. Calito de cabeza, calza sus hierbitas. Bien calentito, diga, señor. Bien calentito, como para que lo pongan. Ya, gracias, paisita, gracias. A ver, vamos a probar. Señor, ajicito. Para que quede todo rico. Su ajicito, pues, paisita. Ña, ña, qué rico. A ver, vamos a probar. A ver, vamos a probar. A ver, vamos a probar.